Dentro de las muchas herramientas que ofrece Fusión 360, encontramos la denominada Combine, que está en la paleta de los modificadores. Ahora, esta herramienta funciona con dos o más componentes, por ejemplo, este componente y este otro. Entonces, la idea es que Combine genere una unión, una sustracción o una intercepción entre dos o más componentes. Combine, captura la posición. En este caso vamos a hacer una unión entre el primer componente y el segundo. Ahora, ambas piezas están unidas y pasa a ser un solo elemento. Esa es la unión. Veamos otro ejemplo. Combine, captura la posición. Esta vez vamos a trabajar con el corte o la sustracción del primer elemento y el segundo elemento con sustracción o corte. Ahí se ve la sustracción. Veamos el último. Veamos que es la intercepción. Combine, captura la posición. Intercepción. En este caso la vamos a invertir de este componente. Con este componente. De ahí se ve la intercepción. Claramente, las tres alternativas son muy fáciles de trabajar. Veamos una cuarta. Por ejemplo, ahí se puede ver claramente que el cilindro o parte de él está dentro de este prisma. Entonces, la idea es que con la herramienta Combine podemos generar la intercepción de ambas geometrías sin eliminar los componentes. Combine, captura la posición. En este caso, en este caso, vamos a marcar un corte y un kit tool. Marcamos el primer componente, el segundo componente y generamos un ok. Aparentemente, se ve que no hay modificación. Pero si movemos el cilindro, ahí se puede ver la intercepción entre ambas figuras sin perder los componentes originales. Bueno, eso sería la herramienta Combine. Gracias por su atención.